Me lo has dicho mil veces y he clavado en mi mail Te decidiste partir por razones urgentes He intentado aceptarlo en los últimos meses Pero aquí estoy llorando y sigo sin entender ¿Cómo fue que se enfrío tu corazón? Nos fuimos disolviendo y no me di cuenta de nada ¿Cómo fue y en qué momento se quebró? Estábamos también ¿Cómo me dejaste amar? De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción De salvarnos a tiempo ¿Cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar No me diste opción, ninguna opción De salvarlo a tiempo Ahora que hago memoria puedo ya descifrar Las señales que diste anunciando el final Tus abrazos quemaban, me querían matar Pero sin asustarme ni sin hacerme sangrar Era tanta la distancia en tu interior Que estábamos durmiendo casi en camas separadas Pero era tanta mi paciencia y mi ilusión Que no lo pude ver ¿Cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción De salvarnos a tiempo De salvarnos a tiempo ¿Cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar No me diste opción Ninguna opción De salvarlo a tiempo ¿Cómo fue que se enfríó tu corazón? Nos fuimos disolviendo Y no me di cuenta de nada ¿Cómo fue y en qué momento se quebró? Si estábamos tan bien Si estábamos tan bien ¿Cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción De salvarnos a tiempo ¿Cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar No me diste opción Ninguna opción De salvarnos a tiempo 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 De salvarnos a tiempo